¿Qué te parece que en este año estén sacando ya canciones suyas propias durante el concurso? Me parece que es una novedad, nosotros lo pedíamos desde aquí, clases de composición, y lo que no nos imaginábamos es que iban a publicarse ahí, venga, 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 siguen, 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 que está muy bien. A mí me parece bien, a mí me parece muy bien porque... ¿Tú lo hubieses querido, hubieses disfrutado o hubieses preferido estar fuera y ver todo el proceso? Porque claro, aquí dentro de la academia se pierde mucho. Esto es lo que yo quizás te diría, que a mí como me gusta estar tan presente en todo el proceso, pues no lo eche en falta, ¿no? El haber sacado un single estando ahí. Pero sí me parece genial que independientemente de que luego ellos cuando salgan que tienen un talentazo brutal decidan ser intérpretes o autores de sus canciones, está guay que cuando estás en una academia, que para eso es una academia además de un reality, pues tengas la opción de recibir visitas de gente, masterclass y aprender, ¿no? Que quizás era lo que a mí, la esencia de ese programa, para mí está en eso, ¿no? Que además de ser un reality musical, hay una academia, una academia con grandes profesores además. Yo creo que de todos, no podemos poder hacer unos más o menos, pero tú apostaste por aprender en esa academia, por dejarte a lo mejor de disfrutar, entre comillas, la experiencia al 100% y aprender, 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 porque nunca más te vas a ver en esa situación con tantos medios, con tanta gente y con tanto tiempo para hacer lo que más te gusta. Que me da un poco de pena, también un poco lo que tú dices, porque dejé de lado el haber disfrutado al 100% del concurso. Bueno, también es bueno, fue natural, ¿no? Sí, también un poco como es mi personalidad, estaba súper encasillada en aprovecha esto que llevas toda la vida queriendo estar aquí, aprovecha esto y dejas un poco al margen el que hay un 24 horas donde la gente también se enamora de la persona, ¿no? Pero no fuiste esa contracorriente de tu propia forma de ser. No, 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 pero sí que quizás se dejó de ver un poco la Miriam más suelta, más tranquila, más disfrutando de lo que le pasa, y eso sí me da un poquito de pena, pero también viendo un poco también el concurso, que a mí tengo un poco de fobia también a ver los vídeos y todo. Sí, te da cosilla o qué. Sí, me da cosa, porque se ve que no lo disfruto en el momento en el que yo ya empiezo a enfermar, o sea, a enfermar, entiéndeme, ¿no? A tener una laringitis, yo que nunca me quedaba afónica ni nada, y era todo fruto de una ansiedad que se fue alimentando, alimentando, alimentando todo, porque no me quería marchar, porque quería. Se materializaba ahí, claro, se iba ahí. Y todo se me iba aquí, y yo me quedaba sin voz, o sea, era un horror, porque yo luego decía, pero si yo esto, claro, yo hago, yo puedo estar cantando todos los días que yo no me quedaba afónica. Oye, y para terminar el tema del hotel, ¿por qué eras tú la que daba el speech en la gira? Le hicieron una pipa aquí con el gorito y dijeron, a ver, vamos a ver, que esta lo va a decir de principio a fin y no se nos va a liar, venga, pa'lante. No, ahí sí que era un poco… Como lo hacías muy bien, ¿eh? Oye, uno que es comunicador, salía esto ahí, tal, lo que teca, lo que teca, lo que teca, lo que teca. Pero a veces también era un poco, bueno, no, esto que lo haga Miriam, que habla muy bien. Pero y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Claro, y yo decía, madre mía, si es que a veces también me daba un poco de… Pero sí, a ver, yo he disfrutado haciéndolo, por supuesto, que a mí me encanta ponerle… Le dabas un punto ahí como dramático y decías, ay, 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 ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Oye, aquí hay muchos más, ¿eh? Para que puedas seguir disfrutando del contenido de Afterworld en el YouTube de Cadena 7. Te puedes suscribir para estar atento y, oye, en fin, a seguir compartiendo, a seguir disfrutando. Hasta luego.